¿Qué tal Luis Aventureros? Bienvenidos a un nuevo e increíble video. En esta ocasión hemos venido una vez más al Mr. Joy de la Plaza Puro Chupos y mis amigos para dar buen día full de adrenalina, de aventura y diversión. Así que no te despegues del video y si eres nuevo en mi canal no olvides de suscribirte. Mi nombre es Eric Álvarez y esto es Aventura. Sin pausa. Para llegar a este lugar vamos a partir desde el puente Santa Anita donde estaremos tomando las combis que nos llevarán hacia el Real Plaza de Puro Chupos y el costo del pasaje es de un sol 50. El tiempo estimado de viaje es de 15 a 20 minutos dependiendo del tráfico. Aventureros una vez que ya nos encontramos acá en el Real Plaza de Puro Chupos solo nos queda subir hacia el último piso, el tercer piso que es donde se encuentra este Mr. Joy ubicado. Y bueno hemos venido temprano son las 2 y 42. Este parque abre desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Y bueno hoy es un día martes esperemos que esté vacío. Realmente si vienes temprano un día de semana encuentras el parque relativamente vacío con poca afluencia de personas lo cual te permitirá disfrutar mejor de este parque. Porque si vienes un fin de semana y vienes tarde lo más seguro es que lo encuentres full colapsado de personas y tengas que hacer cola en cada parte de diversión para poder disfrutar de lo que quieras disfrutar. Entonces ya saben tienen esa recomendación vengan temprano traten de venir un día de semana si es posible para que lo puedan encontrar vacío. Bueno ya les voy a mostrar que tan vacío estará el día de hoy hasta ahora. Les cuento lo que se ha actualizado. El costo de la entrada sigue siendo de 20 soles por 90 minutos de diversión. Además de eso hay que pagar un adicional de 5 soles con 90 céntimos si es que deseas ingresar a la atracción de los láser. Otra de las cosas es que nos entregan una llave de un locker. Anteriormente esta llave te la entregaban sin ningún problema. Eso sí te hace responsable de que de tal caso de que se te pierda la llave debes cancelar 25 soles adicionales por la pérdida de esta llave. Pero en esta ocasión me tocó dejar mi DNI cosa que anteriormente eso no se dejaba el DNI en caja así que tengan presente eso. Otra de las cosas también es que debes venir con medias para que puedas disfrutar de algunas atracciones que son con medias ya que debes quitarte tus zapatillas. También lo de los minutos si te excedes el tiempo límite creo que pagas un monto adicional por cada minuto que pasa de la hora que viene en tu boleta. Así que bueno sin más que decirte vamos a disfrutar. Vamos a lanzarnos a la cuenta de uno. Vamos a lanzarnos a la cuenta de uno. Dos, dos y tres. Lesslie no quiso lanzarse. Vamos a intentar. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos a lanzarnos a la cuenta de uno. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Empújate de la pared! ¡Para bajarse los altos, vamos! ¡Agárrate la cuerda! ¡Muy bien, así de esa manera, vamos! ¡Suéltate! ¡No se pasa nada! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Suéltate tú si puedes! ¡Sí puedes! ¡Vamos, no se puede, vamos! ¡Sí puedes! ¡Dale, dale, GDG! ¡Pues, dale, GDG! ¡Agárrate, GDG! ¡Agárrate, GDG! ¡Agárrate, GDG! ¡Agárrate, GDG! ¡Espújate! ¡Por favor, te has falido! ¡Así! ¡De la cuerda, de la cuerda! ¡Respira profundo! ¡Eso! ¡Espújate! ¡Qué chifo! Casi me desmayo el vértigo, de verdad que fue una locura total Estar allá arriba y ver hacia abajo eso da un vértigo Piensas que la cuerda se va a desprender cuando te lances Pero ya una vez que lo haces te das cuenta que no se desprende Es bastante seguro y bueno la verdad pueden intentarlo Yo lo intenté, lo hice por ustedes mis amigos Vencí el vértigo por ustedes Así que vale la pena dejar un like y suscribirte a este canal Si todavía no lo has hecho, no lo olvides Esto lo hago por ustedes y para ustedes Aquí tienes que tomar un saco Para lanzarte de arriba Ahí, uno, dos, tres ¿Podemos ir de nuevo en esto? No Este es más para niños Es poca la adrenalina Así que vamos a probar otra cosa Acá la parte mala es que para grabar va a ser incómodo Porque tengo que utilizar las dos manos para mover las palancas Así que va a ser un poco difícil Así que va a ser un poco difícil Es verdad que los años no perdonan y la energía no es la misma Aquí hay también karting para los más chicos de la casa Hay piscina de pelota La verdad es que hay muchos, muchos juegos divertidos para niños también Para pequeños Desde los más chiquitos hasta los más grandes Bueno, ahí te colocan un video de seguridad para que veas cómo se debe patinar adecuadamente Mientras te colocan los implementos de seguridad Que son el casco, las rodilleras y las coleras Así que bueno, mientras veo mi videito vamos a ir colocando los implementos Vamos a ver si me recuerdo cómo era que se hacía esto Gracias Es sencillo, solamente necesitas el ritmo, el 1 y el 2 El 1 y el 2 El 1 y el 2 Es como unos pasos de baile, una coreografía, algo así Solo debes mantener el ritmo, el equilibrio Y mantenerte constante 1, 2, 1, 2, 1, 2 Chicos, como ya saben, como siempre las reglas de seguridad son para cumplirlas Así que tomen sus precauciones siempre, las reglas de seguridad Y bueno, acá estamos nosotros Vamos a brincar, estamos en el ácido, que ahí está Eli Eli siempre se disfruta en estos parques porque bueno, es como si fuera una niña chiquita Y obviamente yo también me los disfruto Bueno Victorero, para no dejar de disfrutar de estas donas saltarinas Vamos a lanzarnos, ya nos queda poco tiempo Así que hay que disfrutar al máximo todo lo que podamos en este parque Cada minuto que tú estés aquí, cuenta Así que no puedes distraerte, debes disfrutar al máximo todo lo que puedas Aventurero, la verdad yo iba a subir pero no se permite subir con la cámara Así que preferí no subirme para grabar a Eli Y así mostrarles más o menos como es parte de ese recorrido ¿Sí? ¿Quieres enviar un saludo? ¿Cuál es tu nombre? Rafaela Rafaela, aquí Rafaela chicos, les envío un saludo desde Mr. Joey Mis aventureros ya se nos terminó el tiempo Así que la verdad estamos un poco cansados, agotados Eso sí, bastante sudamos Y la pasamos increíble, de verdad que es fantástico venir a este lugar Vale completamente la pena, te divierte La verdad es que una hora y media cuando entras parece bastante tiempo Pero allá adentro la diversión es tanta que se te hace muy corto el tiempo La verdad no te alcanza para disfrutar plenamente de toda la diversión Así que te recomiendo Que si puedes pagar más tiempo Creo que hay una promoción No entendí muy bien cuando ingresé La chica me dijo que se pagaba 5.90 adicional Creo que te daban más tiempo Para que disfrutaras aún más adentro del parque Además de poder tener acceso al Joy Laser Que es la atracción de las pistolas de láser Pero bueno, igual la pasamos genial, la pasamos fantástico Eso sí, si te vas a montar en la parte de arriba Está pendiente de tu tiempo Porque si te pasas el tiempo Deberás pagar cada minuto adicional que te excedas Así que toma en cuenta esos tics Para que puedas disfrutar con tu familia Con tus amigos O incluso hasta solo podrías disfrutar y hacer amigos en este parque Y bueno mis amigos, sin más nada que decirte Me despido, te mando una bendición Y un abrazo imaginario Nos vemos, chao chao ¿Te lanzaste cuando dejé grabar? Ay, me muero Ay Elir le dio miedo No le dio miedo lanzarse de allá De escalada, Elir le dio miedo lanzarse de aquí ¿Estás vista? Lo pensé mucho ¿Eh? ¿Eh? No le dio